Toda empresa debe contar con una licencia de higiene y seguridad ocupacional y de no hacerlo están sujetas a algunas sanciones que se les puede establecer en caso de que se viole y no se cumple con el requisito de dicha higiene y la multa va desde un salario a más. En la misma ley encontramos en el 329 sobre las sanciones que se pueden establecer en caso de que se viole o no se cumpla con algunos de los requisitos de la ley general de higiene y seguridad. Esto lo vemos en el reglamento y va en el artículo 72 con multa desde un salario hasta 60 salarios. Vemos que el no tener la licencia está dentro de los 60 salarios como sanción. También existen los recursos pero recuerden que el objetivo no es no cumplir con la ley. El objetivo es cumplir con la ley y mantener al trabajador con las condiciones mínimas como lo indica su artículo número 1 de la ley 618 en materia de salud y seguridad del trabajo. Agregó que todo lo que es industria mediana y pequeñas empresas también deben contar con la ley de higiene. Tienen que abocarse por medio del Ministerio del Trabajo para sacar su licencia de higiene y seguridad ocupacional. Esto lo hemos visto también alineado con las partes de las exportaciones e importaciones de materiales ya sean médicos ya sean en la parte de alimentos donde se solicita la licencia de higiene y seguridad ocupacional. Al fin lo que se busca y lo que se requiere es generar un medio de protección ante el trabajador y reducir esa tasa de accidentabilidad que es altísima al día de hoy. Con las estadísticas que nosotros manejamos estamos casi en 151 accidentes laborales diarios. Entonces esa tasa es alta y había que ir buscando cómo reducirla. Comúnmente estos emprendimientos son de origen familiar y por ser el hecho de origen familiar a veces se omiten algunos elementos como es la inscripción de los trabajadores a la seguridad social, como es la de prestar los equipos de protección personal y algunas condiciones mínimas de espacio, de ventilaciones, el área donde van a comer los trabajadores. Entonces sí hay ciertos incumplimientos pues por el hecho de donde nace el emprendimiento, pero sí en efecto inmediato esto puede ser un gasto increíble. Entonces imagínense puede un choque eléctrico que pueda fallecer alguien, puede una caída que pueda dislocarse a alguien la cadera o quebrarse la cadera. Es más, inclusive emprendimientos de cocina donde alguien se puede quemar porque no sabe lo que está friendo en su momento ni la temperatura del aceite. Entonces todo esto puede causar una lesión a las personas. Noticias 12, Darlen Tellez.